vamos a dar inicio al proceso de sustentación con su autorización comenzaré la grabación buenas tardes hoy martes 15 de noviembre del año 2022 vamos a dar inicio al proceso de sustentación por la modalidad de tesis del bachiller antoni david tinoco salazar de la escuela académica profesional de arquitectura teniendo como asesor al arquitecto joseph cargol novia el título de la tesis es lugar de interpretación como estrategia de protección del paisaje cultural del ticl en esta oportunidad nos acompañan como jurados los arquitectos danny ríos chanca tony antesana cuaya y jorge rebata espinosa bien puede iniciar su presentación tiene 30 minutos como máximo presente en su pantalla por favor se puede observar si se llega a visualizar buenas tardes miembros del furado doctor arquitecto jorge rebata magíster arquitecto tony antesana magíster arquitecto dani ríos arquitectos asesores arquitecto joseph cargol arquitecto orlando sánchez y gentil audiencia hoy me presentan a ustedes para poder sustentar el proyecto que lleva por nombre el lugar de interpretación como estrategia de protección del paisaje cultural del título hablar sobre el ticlio es mencionar inequívocamente a la gran diversidad geográfica que el perú ostenta debiendo su origen a tres grandes claros motivos explicados por elías mujica y jose canciani en 1998 y recientemente también explicados por jampier cruz esta exquisita trinidad única en el mundo está compuesta desde el occidente con el paso de la corriente fría del humboldt en medio con la presencia de la cordillera de los andes sumándose a esto la tropical amazonía por oriente deviniendo así en esta pluralidad biológica y paisajística peruana jerarquizada por javier pulgar vidal en el mapa de las ocho regiones de 1940 a esta base tripodal se le suma el actuar humano con una de las mayores revoluciones que ha llevado la especie a lo largo de su historia la revolución agrícola siendo así como la agricultura pasa a ser la primera necesidad del hombre para intervenir el territorio y poder transformarlo haciéndole frente al inhóspito creando en este camino una gran diversidad de paisajes culturales que se refieren a la obra combinada entre el hombre y la naturaleza según unesco ya habiendo mencionado al ente más importante internacional sobre patrimonio de la humanidad que vendría a ser un asco es infaltable poder mencionar una de las convenciones más importantes llevadas a cabo en latinoamérica que es la de paisajes culturales en los andes llevada de 1998 llevada a cabo en arequipa chivay es en esta en este en esta convención donde germán van hoff uno de los expertos del centro de patrimonio mundial explica el desequilibrio que existe actualmente entre el número de bienes anotados en la lista del patrimonio mundial también hace un análisis escala mundial y demuestra que son las épocas históricas el patrimonio cristiano y la arquitectura elitista las que están sobre representadas y que temas como paisajes culturales del patrimonio industrial del siglo 19 y 20 y expresiones de cultura ciudad están prácticamente ausentes es justamente en este en esta en este pensamiento en esta exposición que hace un ejemplo de ello mencionando la situación peruana actual donde 11 de los 13 bienes inscritos en la lista de patrimonios pertenecen a las épocas precolombinas incas o postcoloniales haciéndonos la pregunta de qué es lo que sucede entonces con el territorio peruano que no está cicatrizado por las épocas históricas no mencionadas como muchos sabemos esta investigación nace a raíz de la filosofía de la cátedra vertical en la que se diagnostica e interviene a distintas regiones del territorio peruano es así que no se nos asignó a indagar e investigar las dinámicas en investigar las dinámicas de una de las cuencas hidrográficas de todo el perú más importantes de toda la zona que vendría a ser la cuenca del rímac esta cuenca llega a rozar el cielo con sus grandes picos y también funge la fuente de agua de la metrópolis limeña para poder analizar todos estos campos se se realizarán diversos estudios que van desde la desde el análisis de asentamientos urbanos a lo largo de la cuenca la hidrografía desde las zonas desérticas pasando por una zona de valles y llegando hasta la zona de nevados en la zona más alta de la cuenca también analizando los problemas de contaminación del río ablador en este caso del río rimac y por supuesto teniendo en cuenta los puntos de turismo rural comunitario a nivel macro teniendo toda esta toda esta gran variedad todo este bagaje de información había que había muchos puntos que podían ser analizados desde la perspectiva de la cátedra entonces tenemos que elegir un lugar y se optó por uno que teniendo en base a lo expuesto por germán van huff se optó por un lugar con poco casi no la presencia de restos precolombinos o de historia cultural se optó por un pedazo del país con poca presencia urbana con grandes conjuntos de lagunas génesis de la de la fuente limeña y con muchas cochas que se encuentran en la cuenca alta del rimac entre el paso hacia el centro del sur con atractivos turísticos también y por supuesto con problemas que ameritaban atención no estamos refiriéndonos por supuesto al al ticlo es por ello que nacen las preguntas de investigación y como central cuestionamiento se expone cómo es que se desarrollan las dinámicas y cuál es la importancia del paisaje cultural en el hablar anticona del ticlo junto con otras cuatro preguntas específicas que nos ayudarán a profundizar y que dan pase a los objetivos ahondando en el de visibilizar la dinámica e importancia del paisaje cultural en el labor anticona del ticlo identificando sus atributos con sistemas de información geográfica finalizando con una propuesta de intervención arquitectónica los antecedentes dentro del programa de investigación tienen mucho que ver debido a su metodología descriptiva utilizada en este caso se hace mención al volcán antizana uno de los páramos como paisajes culturales en el ecuador que tiene bastante relación en tanto al paisaje al entorno que se está estudiando actualmente en este caso al al ticlo otra comparativa muy especial fue la de esteríbar en españa una comparación sobre la capa vegetal entre 1960 y el 2012 es para entender cómo es que se ha desarrollado cómo es que se ha evolucionado este comportamiento del paisaje en la zona otro de los representantes o antecedentes del problema nacionales que de cajón tenían que estar en la investigación vienen a ser los andenes del colca por elías mujica los andenes del colca empiezan ya a agruparnos y a sintetizar los atributos de un paisaje peruano desde 1998 es muy muy importante el aporte que se optó desde desde este antecedente y por supuesto otro de las piedras maquetas del valle de sondondo una apuesta en valor de cómo los sistemas de información geográfica nos ayudan a entender el mapa los mapas de visibilidad de estas de estos grandes cañones no como mencionaba de todas estas se rescata la metodología que utilizaron siendo la metodología descriptiva que busca explicar los atributos de este paisaje utilizando además de las visitas a campo de las fotografías y de las fichas los sistemas gis dentro del marco teórico en el estado del arte podemos mencionar a muchos autores que van desde desde Richard T. Forman que nos van nos va mencionando los atributos de contemplación de un paisaje o Javier Maderuelo que ataca por una parte etimológica también del paisaje así como los atributos de un paisaje peruano identificados como había mencionado por Elías Mujica José Canciani y Jean-Pierre Cruz entonces desde la cosmovisión andina era interesante cómo podemos nosotros entrelazar esos pensamientos con la cosmovisión andina entonces esta es una representación de la vida desde Ucupacha que viene siendo la parte subterránea fonda o de muertos dentro de la filosofía andina el Caipacha la tierra y el Hanampacha el cielo cada uno de los tres grupos expuestos por Mujica Canciani Cruz fácilmente pueden ser acomodados en este en este gráfico y es como van exponiéndose así por ejemplo Elías Mujica expone tres categorías sobre el impacto del hombre en los trabajos con la tierra en este caso relacionados a Caipacha la domesticación de las plantas es uno de los pilares de la intervención en el paisaje en las zonas andinas plantas como la oca la papa la machua y la quinoa otro de los puntos viene a ser la domesticación de los animales este punto es muy interesante porque no sólo es se entiende como la fuente de carne para la alimentación sino también como la fuente de transporte para los la fuente de transporte en las zonas alto andinas y también la demostración la domesticación del agua y de la tierra como fuente de las chacras y fuente de la vida José Canciani aporta a esto con sus distribuciones con unas categorías de impacto no del hombre en la domesticación del de la tierra en la costa en la sierra y en la en el altiplano dando referencia también a esta los bofedales que es el centro de la investigación actual por último José perdón Jean Pierre Cruz aporta uno de sus estudios la crianza del cielo y la crianza de las deidades contemplando así un conjunto del estado del arte que nos pueden otorgar los atributos que se van a analizar más adelante el método científico el método de investigación es el método científico por sus dos pilares de falsabilidad y reproductibilidad el alcance de la investigación es descriptiva el diseño de la investigación pertenece a uno no experimental longitudinal debido que se está analizando el mismo sector en distintos años el instrumento fue la ficha de recolección de datos espaciales y las técnicas de procesamiento están elaboradas por argis y por excel la delimitación de límite de la investigación está representada en este mapa teniendo en cuenta el ticlio como hito principal para podernos ahondar en el tema del análisis de las variables dentro de la fauna como primer variable se realizó un estudio de impacto ambiental llevado a cabo por la minera chinalco la cual ha sido referenciada en el proyecto y donde determina la presencia de 75 tipos de aves unos ocho tipos de mamíferos una especie anfibia y dos tipos de peces destacando de entre ellas la presencia y la fotografía de el cóndor andino esta zona funge como un oasis en las alturas es era una analogía muy simple compararla como la huacachina pero en los andes a más de 5000 metros sobre el nivel del mar si de entre ellos y según inrena existen muchas aves que están siendo o que tienen especies de aves que que son consideradas como de alta sensibilidad en este caso en las aves a la cuye cuye el playero de baird la gallereta gigante y el chorriete de vientre blanco en mamíferos a los a los animales que se tienen como alta sensibilidad son al gato andino y a la vicuña el segundo la segunda variable es el la flora entonces para poder analizar la flora se llevó a cabo y en base a los antecedentes se utilizó el ndvi el índice de diferencia normalizada el índice de vegetación de diferencia normalizada este índice nos ayuda a entender y nos otorga la posibilidad de poder comprender y sobre todo poder comparar en tanto a una cuantificación de estados en distintos años por ejemplo en este mapa se nos muestra la vegetación oscura es la vegetación más saludable muy densa y muy vigorosa una vegetación abundante es aquella verde tipo verde limón y bajando así en nivel de salubridad a una vegetación dispersa y o poco vigorosa con el nivel amarillo cada una de estas imágenes entre 1980 y el 2019 ha sido cuantificadas para poder entender las dinámicas evolutivas que ha tenido esta capa vegetal pasando desde 1980 al 2003 con una notoria decadencia del suelo de vegetación dispersa llegando así hasta el 2019 que se está con una gran mancha de perturbación en el paisaje no esto esto lo que representa es y evidencia no el decrecimiento de la capa vegetal cualificada como saludable en este caso las dos verdes y que por consecuencia produce un crecimiento en el área del suelo sin vegetación o vegetación muerta el tercer atributo dentro de las variables analizadas viene a ser la tierra la tierra y sus geodeformaciones la topografía llegando a unos picos de 5300 metros sobre el nivel del mar que no sólo nos ayudan a comprender el espacio sino también a su importancia a la hora de poder proyectar arquitectura y entender cómo es que se van definiendo estas dinámicas dentro del paisaje dentro de la zona delimitada de investigación de manera similar al NDBI se hizo un análisis del agua del yacu y su vital papel en el desarrollo de los ecosistemas que acá se desenvuelven los años también experimentó analizados perdón son los mismos 2000 1980 2003 2013 y 2019 mostrando así una ligera fluctuación en los cuerpos de agua y un incremento en superficies parcialmente inundadas ya dentro de las actividades antrópicas y su impacto dentro de los parajes andinos se obtuvo un timelapse que muestra imágenes de google earth engine desde 1984 hasta el 2022 que nos va mostrando cómo es que se va perturbando una zona en específico por la presencia minera y como esto es que llega a una reciente imagen de mayor calidad mostrada aquí pudiendo verse ya como un polígono delimitado que carcome parte de este paisaje parte de la zona oriente y que va dirigiéndose hacia occidente representando así la mayor amenaza para los bofedales de la zona de investigación que vienen a ser representadas por las manchas oscuras oscuras verdosas que ya fueron analizadas en y cuantificadas en los cndb y mostrados como último atributo antrópico se realizó un registro fotográfico de la extracción informal de las turberas las turberas son los componentes básicos de los bofedales de ellos dependen la presencia de animales y mamíferos porque protéen y contienen una unos líquenes protéicos que le otorgan esta factibilidad de vida y que funcionan también como colchones de agua en épocas de sequía entonces por ello los bofedales tienen vital importancia en en esta zona del ticlio las conclusiones que los paisajes culturales representan desde perspectivas estéticas históricas artísticas y científicas lugares de interés para la humanidad por su rol de envolvente y actor en las dinámicas interpolales el laura anticona es un paisaje de tipo asociativo vinculado a elementos naturales como montañas y lagos no asociados a imágenes santorales como son otros tipos de paisajes culturales los sistemas de información geográfica nos ayudan y son una herramienta muy útil a la hora de analizar estos atributos del paisaje ya que están más allá del rango ocular humano y del espacio también del tiempo porque podemos viajar hacia el pasado como se pudo ver y extraer datos para poder intervenir en un futuro más confiable las recomendaciones es que con base en la investigación presentada y frente a los resultados expuestos se recomienda desde la arquitectura proponer una infraestructura territorial acorde a estos paisajes culturales que comprendan los atributos de estas mismas y que sobre todo actúe como una infraestructura vigilante de estas amenazas ya para llevar a cabo el último capítulo que vendría sea sobre la propuesta arquitectónica van a ser tres las preguntas bases para poder responder y que nos ayudarán a comprender el tema del proyecto arquitectónico en primer lugar el donde conocemos ya el entorno de investigación ahora había que seleccionar dentro de este polígono de manera similar y escala micro un pequeño punto para poder hacer en este caso y frente a las recomendaciones del jurado se trazó la línea que es el punto más alto entre el paso de la zona costera a la zona sierra y viéndose como la degradación de la zona oriente en este caso la que está orientada hacia nosotros a huancayo se ha carcomido bastante por el tema de la presencia minera y cómo esto ha ido avanzando hasta poder en riesgo esta zona es por ello que la zona de que alberga el proyecto arquitectónico está ubicada en la zona occidente tratando de ser este vigilante frente a este crecimiento exponencial si si se quiere no del tema de las amenazas la perdón el acceso vial para la zona también fue uno de los criterios a las a la hora de elegir el momento de la zona de intervención frente también a esto la presencia del ferrocarril de los andes siendo esta convergencia entre ferrocarril y carretera central únicos a lo largo de toda la cuenca del rimac también se tuvo en cuenta la presencia de las lagunas titicocha con algunos ojos de agua en la zona norte resaltando también dibujando mapeando la zona de los bofedales cuáles son las zonas con mayor presencia vegetal saludable que vendrían a ser éstas y teniendo un radio de acción de los de la actividad que se llevaba a cabo en esta zona que es la observación de aves no con todo ello tendríamos el mapa base de la zona de intervención en segundo lugar había que responder el que y hacer que qué es lo que hay que proponer en esta zona de investigación fue entonces como una una diagramación un collage de ideas de una lluvia de ideas programáticas que se iban acoplando informando un collage nos pudiese responder ésta otorgándonos palabras como recorrer viajar experimentar conocer tener espacios abiertos que nos permitan vincularnos con la con la armonía del paisaje que se encontraba acá sumado a ello y para este capítulo fue de vital importancia el estudio y la comprensión de los distintos referentes en sus distintas dimensiones por ejemplo los referentes conceptuales que guiaron la presente investigación en la intervención arquitectónica ya fueron el skywalk del gran cañón un referente conceptual que nos otorga las visuales en el eje vertical y no solo en el eje horizontal el referente conceptual segundo fue el memorial de walter benjamín en port bow que nos otorga la sensación de buscar para encontrar un referente programático el museo de arte moderno de brasil con que nos aporte ese 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 toque de linealidad teniendo un espacio fuera y dentro del parque en este caso un proyecto un referente ambiental proyecto la cocha que nos otorga de formalidad y uno constructivo que nos salve de las cuadrículas estructurales como las termas de waltz es así como ya llegamos al bagaje y luego de esta síntesis de de ideas que se nos vino del análisis de los de los referentes llegamos a la conceptualización del proyecto ya se pudo desarrollar entonces una idea génesis del que es lo que se quiere lograr en esta zona y el cómo es que lo vamos a lograr no teniendo un proyecto que se desenvuelva en el espacio con su lugar donde convergen actividades desestresantes donde se utiliza la luz y el agua como materialidad y que actúe también como un punto medio de descanso entre este trajín entre la zona costera y la zona de la sierra no todos sabemos los que hemos viajado conocemos el trajín de éste de este recorrido si es que lo hacemos en bus entonces un punto de descanso en medio de todo esto es muy puede resultar bastante factible luego de ello de venimos en las estrategias proyectuales las estrategias proyectuales empleadas consisten precisamente en ser un contraste a la sinuosidad del paisaje optando así por una propuesta bastante lineal y geométrica que de esta misma manera puede aprovechar y las vistas laterales las vistas superiores y también las vistas inferiores no jugando a un espacio bastante lineal con estas aperturas sobre el desenvolvimiento del master plan había que analizar tanto en corte y en planta para poder emplazarnos de mejor manera en la zona en el proyecto que se va a exponer el master plan estas estrategias plasman son plasmadas en tres volúmenes muy referentes también al proceso de investigación con el marco teórico y a la filosofía andina entonces el primer volumen que se presenta es en la parte más baja del del corte territorial y tiene una relación directa con el agua el agua podemos entenderlo como el inicio de la vida la fuente de la vida y guarda una directa relación también con la muerte que vendría a ser el mundo de ocupacha es por ello que el primer volumen visto en planta se emplaza en corte en la zona más baja del proyecto o en la zona de intervención el segundo volumen busca una relación o un nexo con la tierra tratando de vincular también con caipacha el mundo terrenal el mundo nuestro con actividades bastante cotidianas que ya se van a mostrar en una isometría programática y el tercero busca una conexión ya con el cielo no buscándonos también vincular con hananpacha todos ellos están enlazados por un recorrido que los convierte en parte del camino lo interesante acá es que el recorrido que se plantea en esta zona no es más que una acoplación de lo que existe ya actualmente conocida también como senderos del senderos del diseño son espacios caminados que han dejado marca pues en éstas se desarrollaban los temas de observación de aves para ello se recalcó y se instauró este bucle que nos permita recorrer en la zona pasando por todos estos volúmenes sin desperdiciar y aprovechando estos espacios que ya se habían generado no con anterioridad sobre la propuesta del primer volumen perdón sobre la propuesta del primer volumen este busca está trabajándose en la laguna busca conjugar una parte de esta misma laguna donde se puedan zarpar y navegar poder meternos al espacio sin ser tan toscos sin ser agresivos con lo que existe y actualmente utilizando las curvas de nivel con los estudios batimétricos para que puedan darnos estas sensaciones de estar al nivel del espejo del agua y no sólo eso sino también de poder jugar con la flotabilidad y con los programas que se puedan dar de manera horizontal en esta zona todo este programa está cimentado en un sistema de pilotes arriostrados que permitan y que sustentan a su vez estas grandes vigas de alma vacía por donde se da el recorrido de manera horizontal del volumen por donde se vincula todo el volumen y como un programa de termas artificiales con un programa y que nos permita justamente esto de detener el espacio público para las personas que están de paso en este caso representadas por un muelle un muelle de acceso completamente público a un espacio semi privado no con una recepción un vestíbulo que nos otorga el paso ya a un espacio a un espacio muy privado muy íntimo como vendrían a ser las termas artificiales estos espacios se ven estos espacios se denotan ya con un acoplamiento al entorno del del volcán perdón del volcán del apu del ticlio que vendría a ser uno de los más altos dentro de la cuenca del río rimac también se tuvo en cuenta bastante el tema de la accesibilidad teniendo la norma a 120 en cada uno de los aspectos del diseño desde manera general con rampas y grandes mecanismos que nos puedan ahorrar el tema de las graderías todo este tema fue previsto y este es uno de los puntos más interesantes que es justamente en el corte se nota como vinculamos con el espejo del agua hundiéndonos en el volumen a manera de corte haciéndonos fungir la sensación de que nosotros estamos dentro de la laguna con un espacio artificial aclimatado separados por dos cristales insulados teniendo esta cámara que nos permita sentir esa flotabilidad y esa sensación de estar en la laguna sobre la propuesta número 2 esta ya busca este volumen se comporta de manera distinta porque este actúa como recepción al recorrido es una de las puertas hacia todo el recorrido pues es la que tiene más cercanía y presencia a la carretera central este volumen aprovecha bastante la topografía no siendo tan inconsecuente sino abriéndonos sin ser fragmentador del paisaje y dándonos la permeabilidad necesaria para que el tránsito se pueda desarrollar en ambos ejes o en cualquier dirección claro esta estructura modular la estructura modular de este volumen es tiene una analogía directa a los módulos con los que se componen los ferrocarriles ahorita van a ser explicadas pero cada uno de estos volúmenes si notamos acá tiene un comportamiento modular que se va armando y se va acoplando para que puedan lograr esta robustez y esta estabilidad estructural la estructura metálica principal está basada en un arriostre metálico que soporta una losa colaborante prefabricada que a su vez soporta el concreto y esta vez van haciendo la conformación de por ejemplo el módulo inferior de este completo módulo la parte inferior del módulo este a su vez también sostiene y sustenta dos paneles laterales compuestos por una estructura metálica secundaria que sostiene un panel poroso tipo enmayado para poder jugar con las penetraciones de la luz y a su vez van sumándose los cristales insulados que contienen una cámara para lograr esta termicidad que tanto se anhela en los espacios gélidos de igual manera al módulo inferior o a la parte inferior del módulo se compone el módulo de la parte superior con un panel interior de tipo de madera una estructura metálica principal y muy similar a lo de abajo un panel y el módulo superior compuesto estaría completo por los laterales por el módulo inferior y por el superior y justamente es este módulo el que se compone en la imagen que se había presentado del render anterior la isometría programática de este espacio como nos busca una relación directa con la tierra está directamente relacionada con aspectos cotidianos de la vida y como un restaurante o como un museo observatorio pueden ser pilares de estas actividades de dotar a las personas de un espacio que pueda llenarlas de conciencia y de saber de todo lo que puede ser perdido si es que no se cuidan estos espacios si es que no se toman en cuenta las amenazas presentadas con unos grandes volados que nos recuerden en analogía a los grandes hitos de los ferrocarriles en el siglo pasado y por supuesto que se pueda observar también las actividades que se van dando ahora es un espacio que le da que le otorga de calidez y estabilidad a las actividades que se venían desarrollando como el de la observación de aves y por supuesto también una buena cena de un buen programa que le otorgue factibilidad económica de sustento que es uno de los temas que se vio bastante durante la ejecución del proyecto sobre el tercer volumen que está ubicado en la parte más alta del corte longitudinal y es como estos dos anteriores van caminando se van llegando hacia la zona más alta y como el volumen aparece en base al camino ya trazado pues este camino como mencionaba es uno ya existente que se dirige hacia una extracción de arcilla que aún se va dando en las actividades normales y cotidianas del titicaca pues sí hay bastante actividad ahí este tercer volumen intenta concretizar este vínculo hacia hanampacha el mundo de arriba entonces cada uno de los aspectos de este volumen está entrelazado por la la esbeltez o la profundidad de la parte hundida que soporta el grande volado el grande volado del circular que tiene a su vez un programa un programa que nos aporta por ejemplo de un observatorio astronómico un observatorio astronómico que en base a las cualidades del primer volumen de tener un espacio público semi privado y muy privado va desarrollándose de la misma manera también optando por el mismo sistema estructural modular que ya se había expuesto y dándoles quizás así una opción de investigación o de programa al espacio del conida no al sistema de investigación peruana de la astronomía todo este desarrollo se debe a tres un primer nivel un subsótano y un subsótano subsótano número 2 el subsótano número 2 adquiere este espacio cada vez más necesario de guardado de semillas pues sabemos que en el Perú solo hay un espacio de esto en Lima en Chorríos y dotándose por la gelidez del entorno en el que nos desenvolvemos este espacio puede ser fácilmente llevado a cabo en esta zona y por supuesto un espacio de gratuito que vendría a ser la zona donde menos confluencia pueda haber para que puedan sostener estas actividades de acceso público y que pueda quizás hacer nacer en las personas el sentimiento de la continua búsqueda ¿no? apoyadas en un sistema mixto entre el concreto y las estructuras metálicas que nos brindan así un soporte para poder continuar en este en este camino efímero pero cálido viaje humano gracias bueno y tenía el tiempo creo que sí aquí para poder presentarles el vídeo que es de dos minutos y en el cual también iba explicando ¿no? cómo es que se va desenvolviendo esta zona la poca luminosidad la poca contaminación lumínica este es el primer volumen el espacio público se desenvuelve de manera normal por arriba por el muelle estas son las termas que se van que se van metiendo ¿no? son como balcones subterráneos ahí en la laguna jugando con las luces con las pequeñas sensaciones de flotabilidad y de las las actividades que había mencionado las exteriores y las interiores cada uno de estos aspectos como el que había mencionado están entrelazados por un puente compuestos por 11 termas en las cuales de las cuales dos son termas especializadas o enfocadas en el tema de la norma a 120 optando siempre por esta apreciación de los visuales con las que se cuenta en la zona de de intervención de análisis el segundo volumen cuenta con un gran volado sustentado también con con la los aportes ¿no? de los ingenieros civiles que se nos hizo que se me hizo en todo el proceso de elaboración del proyecto optando por así esta zona de museos que nos ayude a entender la zona como es que cada uno de estos aspectos van siendo de de vital importancia y que a su vez van aprovechando esas esas las estéticas del paisaje enmarcadas por estos cuadros metálicos como en esta fotografía ¿no? la presencia de un pequeño restaurante en la zona baja del del segundo volumen también que nos da esta sensación de actividades cotidianas de poder de ser un paso entre un paso de descanso entre el viaje bien ajetreado que se nos da cada vez que tenemos que visitar Lima o viceversa Caguancayo el tercer volumen ya que buscan una especialidad más orientada hacia el cielo con actividades ya expuestas y unos espacios públicos también que puedan aprovechar tanto de día como de noche ¿no? de día pudiendo ser o optarse por la vista de aves de lo que se va dando acá en la zona y por la noche también en actividades nocturnas como como esta de acá y eso sería todo gracias muchas gracias señor sustentante se le recomiendo dejar de proyectar la pantalla tener la mirada al frente y tener las manos visibles para iniciar con las preguntas del jurado inicia el arquitecto Dani Ríos continuó el arquitecto Tony Antezana y finalmente el arquitecto Jorge Román ¿cómo están? muy buenas tardes estimado Anthony para iniciar mi participación me gustaría en principio ver que ya has culminado satisfactoriamente parte de las observaciones que se habían realizado y me gustaría preguntarte si dentro de de tu propuesta has incorporado algún sistema que tenga que ver ya en la etapa proyectual con el tema de la inclemencia del tiempo sabemos que en este sector muchas condicionantes asociadas al tema de nieve creo que en tu infraestructura pues va a estar sujeto todo el tiempo a estas actividades sí arquitecto buenas tardes claro dentro de la cosmovisión perdón dentro de la contemplación proyectual del módulo que se presentó hay un espacio en los módulos laterales que nos permitan tener esta esta cámara de vapor aislada por dos vidrios insulados ¿no? esto está contemplado en cada uno de los módulos que a su vez conforman toda la parte del volumen tanto del del 2 del volumen 2 que está vinculado a la tierra como del volumen 3 entonces este sistema está optado por los vidrios insulados que nos permitan tener una mayor termicidad y también por la materialidad utilizada dentro del espacio modular siguiente pregunta en relación al diseño y propuesta que tú estás integrando en tu proyecto consideras que existe algún tipo de alteración que se va a generar al momento de insertar en el proceso constructivo del proyecto entendiéndose que va a haber impactos negativos desde esta desde esa premisa si arquitecto si de hecho es que si pues es justamente por esta esta cuestión de ser lo menos agresivos con los espacios soterrados que se optó por grandes volados y la mayoría de los los dos volúmenes están optando por esta opción de estar elevados y no de estar pegados a la tierra como si lo está el restaurante que vendría a ser el único sustento o la un el único tema de áreas programáticas que están vinculadas al piso pero se trató de que sea lo más mínimo posible para poder desarrollarnos de manera concordante o de manera acorde a los paisajes que se habían analizado que se han realizado a la protección de la flora y la fauna parte de tu propuesta menciona que es una especie de observatorio se ha tenido en cuenta básicamente de qué manera se va a ir procesando el tema de la información que se va a gestar en este proyecto en el sentido de que más adelante tu proyecto va a tender a un crecimiento programático claro sí arquitecto de hecho justamente con este con esta solución modular dependiendo de la cantidad de personas o de la gente que pueda tener el proyecto más adelante si es que de ser el caso entonces pueda ampliarse con estos módulos coplables que siguen una estructuración tipo rompecabezas y de no ser el caso también pues poder amenorar la cantidad de presencia programática construida listo eso sería todo de la ciudad y no 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 hola hola buenas tardes con todos bueno he seguido muy actualmente yo creo que es un proyecto muy eh interesante y también importante en esta parte de título porque actualmente eh se siente que uno pasa y tiene casi parada al final de estas ocho una parada de la foto ¿no? en en el agua y creo que es un es interesante el proyecto de poder generar diferentes actividades extendidas a este tema de la aventura y y por qué no ahora se les está se les está otorgando un programa de poder eh disfrutar los paisajes y disfrutar de 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 todas esas actividades que se pueden dar entonces cuando veo eh el tema del proyecto empiezo a a a imaginar y pensar cómo tu proyecto y ahí viene la pregunta cómo tu proyecto habla del tema de la catentología primero me gustaría que sustentes un tema de temporalidad con si has considerado el tema de la inundabilidad existe no existe eh entender un tema eh propio de las lluvias de la nieve veo que la caída no está pronunciada o tal vez sí eh y después me gustaría ver cómo tu proyecto se transforma con el tiempo en en el sentido de cómo tu proyecto puede ser una vera cómo tu proyecto podría encajar con este tema de líquenes que nos hablaba que nos explicaba cómo el proyecto se va a transformar y cómo el proyecto va haciendo parte de esto entonces esa sería eh mis mayores interrogantes presentación Tertito buenas tardes sobre el tema de inundabilidad que vendría a ser la primera cuestión lo que se trató de hacer es que el proyecto se se establezca y se asiente en las zonas cercanas a donde empiezan los bofedales los bofedales como estaban demarcados con unas manchas verdes presentadas en el mapa básico entonces esta estos líquenes estos bofedales absorben toda esta agua porque actúan como colchones de agua en casos de inundación las 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 premuran y las juntan absorbiendo toda esta humedad entonces lo que hacen los volúmenes es no invadir esta zona de propia de actividad saludable de los bofedales sino encontrarse en la zona donde ya se encuentra el tema más degradado de las zonas amarillas que se habían presentado como suelos con poca capa vegetal entonces el tema de los propios colchones que naturalmente absorben esta esta inundabilidad esta temporalidad del agua están ajenas al volumen el volumen está trabajando un poco más tarde para no afectar la cantidad de área de estos mismos estos mismos espacios naturales que tienen ya la función de trabajar en ese aspecto sobre la nieve el tercer volumen como teníamos esta caída y justamente fue uno de los conceptos del programa como la nieve al estar en el espacio de arriba y encontrarse en un trajín hacia la laguna es que se van desarrollando estos volúmenes el primero va evaluándose y va desarrollándose en la zona más arcillosa del ticlio la nieve la nieve está más vendría a ser un tema de de visuales debido a que la nieve como tal se encuentra en los picos en este caso en el en el apu del titimachay y del apu ticlio que están un poco más alejados entonces la nieve quizás pueda ser afectada dentro de estos marcos junto con la primavera que es la otra transformación de los aspectos que tenemos visuales visuales que están orientadas hacia el norte que nos aprovechan los cerros de arcilla que no se topan mucho con los temas de la nieve hacia oriente en el paso de la costa hacia la sierra donde sí se llenan en épocas como ferrero de bastante nieve y también en observaciones o en visuales que están orientadas al hacia occidente donde se permuta la visual de la cuenca que va bajando hasta hasta el rimac entonces la transformación de estos espacios fue o trata fue tratada de aprovechar diferentes visuales de aprovechando visuales que en la temporada se llenan de nieve o en otras visuales que se se aprovecha lo verdoso de la zona de los bofedales muy bien sí creo que es importante tener esto concepto claro para poder ver ese impacto no solamente impactando a nivel cero en el terreno sino también podemos entender el impacto de cómo va cómo cómo el proyecto va a ser uno solo muy bien listo muchas gracias gracias hola buenas buenas tardes antoni arquitecto buenas tardes reflexión ante el audio sí muy bien voy a iniciar esta ronda de preguntas primero con indicándome de que nos puedas explicar la razón por la cual has elegido un lugar tan alejado digamos en términos inhóspito prácticamente por tanto cuando nosotros atravesamos con los vehículos es la zona más crítica como se mencionó y a qué se debe esta elección ya arquitecto buenas tardes sí el tema de la elección del lugar deviene a a que se en primer lugar a nivel macro se analizó toda la cuenca del RIMAC entonces en toda la distribución de la cuenca del RIMAC teníamos distintos puntos en la cuenca media en la baja y en la alta distintos puntos de accesibilidad y puntos también de con turismo comunitario el porqué se eligió la zona de del TICLEO para poder realizar un proyecto que sí es cierto tiene una un aspecto inóspito pero no no lo aleja del tema de accesibilidad por ejemplo teníamos contábamos con accesibilidad vial como había había comentado una de las de las PPT se tiene también esta convergencia entre la carretera central entre el ferrocarril las lagunas mismas el espacio o la existencia de la observación de aves y la presencia de los bofedales estos cinco puntos hicieron que llamasen o llamaron bastante la atención para poder enfocar la investigación en este paso costero hacia la sierra bien ahora con respecto al proyecto eh hemos visto de que está organizado en base a una gran argolla y en base a la distribución lineal esta distribución lineal sea en multitudinal o en circular va a promover de que el visitante realice recorridos largos y estos recorridos largos a una altitud de cinco mil metros no va a ocasionar malestar en estos visitantes a que se debe la longitudinalidad de la propuesta funcional del proyecto ya arquitecto en respuesta a esta la siguiente pregunta el tema de las estrategias proyectuales del porqué viene una linealidad o una geometría bastante prolongada es este en respuesta al contraste de la sinuosidad del proyecto lo que buscaba con las intervenciones no era ocultar el volumen sino era resaltarlo para que pueda notarse este como un paso de descanso como un proyecto que está en esta zona inhóspita casi olvidada del trajín de la carretera central entonces ahora de acuerdo a los claro como al ser un trayecto bastante largo puede ocasionar problemas quizás como los más convencionales de la falta de oxígeno y demás los volúmenes tienen unos cada uno de los volúmenes estaba preparado con unos centros con unos tópicos que puedan brindarnos esta ayuda y también en referencia al recorrido de tipo bucle que une a todos los vehículos se tenía en mente que puedan ser utilizados también los pequeños vehículos de de carrera no estos vehículos cuatrimotales que puedan poder solucionar es el problema de de tener que caminar muy bien finalmente eh has indicado que un sector de la de proyecto es un observatorio eh sabemos que las observaciones astronómicas han estado presentes a lo largo de toda la historia e inclusive han acompañado de en el mundo andino también eh la consulta es ¿has utilizado alguna constelación alguna alineación astronómica para su planteamiento de proyecto? ¿cuál es? Sí arquitecto la cruz del sur que ha estado presente en durante toda la la cosmovisión o la el desarrollo del del de la historia peruana ha sido también considerada en esta en la presentación en la proyección del volumen último que está relacionado al cielo por eso tiene una orientación de norte a sur teniendo este anillo giratorio orientado justamente hacia este hacia esta constelación al cruz muy bien eso es todo gracias arquitecto gracias muchas gracias estimados jurados se les invita a pasar a la sala de deliberación mientras el sustentante permanece en sala de la descarga que se han que se han en la descarga de la descarga Gracias. 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 Muchas gracias, estimados jurados. Señor sustentante, de acuerdo al veredicto en base a la defensa oral, usted ha sido aprobado por unanimidad. Felicitaciones. Indicarle ahora que su expediente será derivado a la Oficina de Grados y Títulos para la emisión de diploma en un plazo aproximado de 50 días hábiles. Ya no será necesario que realicen ningún trámite adicional. Muchas gracias y felicidades, Antonio. Muchas gracias. Felicitaciones, Antonio. Arquitecto, muchas gracias. Felicitaciones, Antonio. Excelente trabajo. Gracias, arquitecto. Muy bien, Antonio. Felicitaciones. Felicitaciones, Antonio. Gracias, arquitecto. Muy bien. Listo. Muchas gracias, chicos. Buena, colega. Uy, estaba esperando esa frase. No voy a llorar. Ya falta poco ya. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Listo. Muchas gracias, arquitecto. Y welcome. Muchas gracias, arquitectos, por brindarnos su tiempo en este proceso de sustentación. Eso sigue todo por el día de hoy. Muchas gracias y que tengan una bonita tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.